Luciana Malamud nos habla desde el aula. Propuestas y análisis del universo educativo. Muy bien, 21 a 43. Para demostrar que estamos en la escuela, sonó el timbre y yo le afané la virome acá a Diego Landi. Así que estamos casi en la escuela secundaria, de vuelta. La próxima me vengo con una pluma. Dale. Con papel secante. El otro día me acordaba que era el papel secante. La tinta china. La tinta china. Sí, me acuerdo una vez en sexto grado que le tiré mucha tinta china a una compañera de sexto grado, que todavía creo que se acuerda. Pero la manché entera. Era como, viste, cuando se es así, con la tinta china, pum. Toda la cara. No lo hice queriendo. Te odias. Lo hice sin querer. Decí que es colorada, tenía lunarcito, viste, pero no, no, me odio. Bueno, Luciana, ¿cómo estás? Vamos a tu columna y nos dejamos de recordar viejas épocas. Buenas noches, ¿cómo le va? Me están haciendo reír mucho. Y traer recuerdos de otras épocas también. Alumnos del fondo, por favor, no robe birome. Sí, sí, sí. No robamos birome, acá se la devolvemos. Se la estamos viendo, se ve en cámara. Aclaraciones a pie de página para toda la gente que tiene menos de 30 años. Sí, la tinta china se cante. Es la tinta china. Sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, bueno, te escuchamos, Luciana. Bueno, yo vengo con un tema bastante menos feliz que estos recuerdos. La verdad es que no nos queda otra que hablar del tema de la semana, ¿no? Que es la movilización y los paros en apoyo a todo lo que está sucediendo en Jujuy. Que bueno, que se inició también, ¿no? Por un paro docente y por un reclamo salarial de los gremios de Jujuy. Que habían tenido su última paritaria en abril, que habían recibido un aumento del 30% y que, bueno, volvían a reclamar por un nuevo aumento con la inflación loca que tenemos en este tiempo. Seguro. Y bueno, se había, el 5 de junio se hizo una, se hizo el primer paro, digamos, de estas dos últimas, desde el 5 de junio está habiendo movilización y paro en la provincia del norte. Y bueno, comenzaron con dos días de paro que después se intentó revertir desde el gobierno provincial con una conciliación obligatoria que no resultó como esperaban. Había una propuesta que los gremios no aceptaron. Y bueno, desde entonces estamos así con esta situación que se fue recrudeciendo, ¿no? No vamos a hablar de eso ahora porque ya ustedes lo charlaron. Pero sí este apoyo que fue generando a nivel nacional con todos los gremios de todo el país, ¿no? Sí, sí. Incluso con gremios que se han enfrentado. Claro. ¿Cómo? No, que hubo solidaridad, digamos, con la protesta de Jujuy. Hubo, digamos, lugares donde también se hizo el paro, ¿no? Claro, en realidad fue un paro nacional con bastante, con mucho tratamiento. Sobre todo, obviamente, en las escuelas públicas. Estamos hablando en las escuelas de gestión privada no tanto. Y ahí cada escuela toma una decisión propia. Pero obviamente que la mayoría son escuelas públicas y la verdad es que, bueno, todo lo que sucedió y las represiones y todas las movilizaciones que sucedieron en Jujuy generaron esta adhesión a nivel nacional. Donde incluso gremios que no, que suelen estar enfrentados, ¿no? Porque tampoco es que los gremios docentes, son muchos gremios a nivel nacional, incluso a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos. Y muchas veces están enfrentados, no están de acuerdo, ni hay una unidad, ¿no? O sea, bueno, en este caso, por supuesto, todos coincidieron en solidarizarse con los docentes y las docentes de Jujuy. Y, bueno, entre ayer y hoy hubo, hoy fue el día más fuerte del paro nacional. Ayer hubo algunos gremios que lo hicieron y otros no. En la ciudad de Buenos Aires hubo marchas también de casi todos los gremios de representación local, digamos, de la capital y también nacional como setera. Así que, bueno, esto es lo que está pasando a nivel nacional con la escuela y con los docentes y no sabemos cómo va a seguir. Por lo pronto, mañana todavía hay dudas, hay algunas escuelas y en algunas provincias que todavía van a estar de paro. Y, bueno, siguen las movilizaciones. Hoy hubo nuevamente una mesa paritaria en Jujuy con una oferta nueva del gobierno para ver si logran... Sí, 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 descomprime un poco, ¿no? Sí, descomprime un poco. Bueno, los gremios pedían un básico de 200.000 pesos para un maestro o maestra que inicia, que se inicia, digamos, en la carrera docente con jornada simple, ¿no? Sería... O sea, cuatro horas serían. Serían cuatro horas en la escuela, claro. Cuatro horas en la escuela, más todo el trabajo... Recordemos eso, ¿no? Que la docencia es un trabajo... No termina. Es un trabajo... Sí, que se lleva mucho a casa, ¿no? Se lleva mucho a casa. Y, por otro lado, es un trabajo que nunca está tan bien remunerado. En otros países es totalmente diferente la situación. Hablamos de países que están en otra situación que la de Argentina, ¿no? No hablamos de países en la misma situación económica, pero que el reconocimiento social es otro. Eso es lo que suele pasar también, ¿no? Hay un reconocimiento social del rol docente que en Argentina no sucede. Y mientras eso no suceda, es un poco como con los médicos, ¿no? A veces, con la salud y la educación son como las menos reconocidas y son roles tan fundamentales en nuestras vidas, que, bueno, ahí habría que repensar un poco... Un poco mucho, te diría, desde un montón de lugares. Incluso desde la escuela, ¿no? Debería repensarse el rol del docente con los mismos estudiantes. E ir construyendo esa mirada distinta desde ahí, desde la escuela, ¿no? Sí, ahí... No, te interrumpo porque, bueno, hoy leíamos un artículo de Mariano Narodosky en La Nación, ex ministro de Educación de la Ciudad, donde habla de chicos descartables, ¿no? Una mirada muy política de los paros, digamos, en contra de los paros, obviamente, diciendo que hay una motivación justamente política en los paros que se están haciendo desde, digamos, el kirchnerismo a esta parte. Pero, bueno, no deja de ser valioso el concepto de, digamos, revalorizar a los chicos para que no sean descartables, ¿no? Ni por unos ni por otros. Sí, ahí, bueno, yo no me quiero meter tanto en esa polémica porque siempre es muy subjetivo y unos dirán unas cosas y otros dirán otras. Y también, obviamente, como decíamos la vez pasada, es un año electoral y entonces todo se tiñe mucho más de una política partidaria. Y, bueno, no quiero entrar en eso, pero sí es cierto que, bueno, el tema de cada vez que hay un paro docente es el debate, ¿no? Bueno, es como con los cortes de ruta, ¿no? Es como, bueno, el derecho a transitar o el derecho a la protesta por algún derecho que no está. Y si no hay otra manera, ¿no? Si no hay otra manera. Y si no hay otra manera. En este caso, a lo mejor la había, la hubo, en Jujuy podría haber sido distinto. Lo que pasa es que también, y esto también es para repensar y un poco como lo que decíamos recién, ¿no? Repensar el rol del docente en cuanto a la construcción social y la importancia que tiene para todos nosotros. Y, por otro lado, esto de decir, bueno, en Argentina, si uno no hace mucho ruido, a veces no se logran las cosas, ¿no? Sí. Entonces, eso también es algo para repensar y ver si el sistema funcionara diferente, a lo mejor no se necesitaría hacer tanto ruido. Bien. Pero muchas veces es necesario para que escuchen los reclamos. La verdad es que en el caso de Jujuy, no quiero entrar tampoco en ese debate, si hubiese sido posible otra medida o no, pero, bueno, obviamente que después de la represión y después de todo lo que sucedió, era lógico que los gremios de todo el país apoyaran, apoyaran, se solidarizaran, bueno, con sus colegas, ¿no? Sí. Igual hay que separar del paro docente con lo que fue después quemar la legislatura con el tema de la reforma constitucional, creo que son dos temas diferentes, pero... Sí, sí, totalmente. Pero bueno, sí, tal cual. Es cierto, pero todo comenzó con esto. Sí, empezó con el paro docente, exactamente. Claro, comenzó con esta situación. Y, bueno, por eso digo, hay una parte que puede estar teñida de alguna situación más política partidaria, no electoral, pero siempre el paro docente es cuestionado y genera debate, y, bueno, es un poco lo que nos toca, que no está mal debatirlo, ¿no? Siempre está bueno también escuchar un poco las campanas, no solo de los varadeles, que eso es, ¿no? De los varadeles y los de siempre, sino también otros, otros gremios y otros representantes, incluso los maestros mismos, que está bueno, estaría bueno escuchar, ¿no? A ver, bueno, qué piensan los representados, los supuestos representados. Bien. Así que, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, y... Sí, te dejamos. No sé cuánto... No, sí, no nos queda... No nos queda casi nada, pero que algo cortito del estribo. No, no, iba a decir algo respecto a la Ciudad de Buenos Aires, muy cortito también, que tiene que ver con también algo que genera debate, que es que en la Ciudad de Buenos Aires se van a descontar los días a los docentes que participaron de los paros de todo este año, que fueron 10 hasta el momento. Bien, 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 también polémico. Así que va a generar polémico. Sí, totalmente. Bueno, Luciana, gracias. Gracias. Se la seguimos el jueves. Un placer.